Tú y me muere, el amor es tuyo Yo soy de única paz Los viejos amores, mis amantes Y los quiero abrazar, hacerle hablar, hacerle cantar Se divica un diote, se c'è vento o c'è il sole Yo soy de única paz Con i miei tormenti e le mie gioie Y los quiero abrazar, hacerle cantar 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 Como a ti la parte, su amate, dite que Dile Esmeralda, perdivo anch'io Perdí al monte, llego a Zivotován E a sua esmeralda